Martín Tintín El señor Martín Tintín Que va a hablar ton, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Que va a hablar ton, ton, ton Que encontró Martín Tintín Debajo un botón, ton, ton Botón, ton, ton, ton Debajo un botón, ton, ton El señor Martín Tintín Debajo un botón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Que va a hablar ton, ton, ton Que encontró Martín Tintín Debajo un botón, ton, ton Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe el dedo, bebe el dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Y su misaraña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itzi-Bitzi ayudó Itzi-Bitzi araña sin miedo aprendió Itzi-Bitzi araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino a Pelusín y a Itzi-Bitzi rescató Itzi-Bitzi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi-Bitzi araña el vaso escaló Itzi-Bitzi araña nunca lo dudó Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-Bitzi tropezó y Cucilla rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-Bitzi araña por ti lo logró Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó ...